Asia Mirindis, ¿se puede? Pues ya se pudo, ¿no? Sí Oye, el licenciado Amundio dice que te quiere conocer e invitar a una copa ¿Una copa? Pues ni que fuera pichera Eso mismo le dije yo Sí, yo soy de botella para arriba Sí, está como incómodo esto, pero ya vamos a ver en alguna planta Sí, es un admirador tuyo y además es un político muy importante Pero que no se vaya a sobrepasar, ¿eh? Porque conmigo no va a poder Me pueden llegar al precio, pero no al corazón Ay, sí, sí, pero yo te advierto que a doña Sonia no le va a gustar nada, nada Que tú no te sientes con él Ah, sí En ese caso, dile al tal licenciado ese que ahorita voy Es más, no le digas nada Le voy a cantar una canción ¿Te imaginas que tú te conviertas en la First Lady? Ay, no, no, ni lo piensas, Freddy Mejor cuéntame, ¿qué te trae Sonia conmigo? Ay, son celos, celos Y ustedes van a estar todo el día, mi hija de pobrecito Son celos, celos Imagínate que ella caminaba por este lugar como una estrella Toda digna, toda reina, todo el mundo la seguía Todo el mundo la admiraba, la admiraba, la admiraba Y después vino la ropa y se murieron todos los dinosaurios Pero si ella fue la que me contrató Ya te dije que es vieja, pero no tonta No está peleada con el negocio Pues yo solo vengo a trabajar A mí no me importan los chismes Y créeme que tampoco tengo la intención de enamorarme de un político Ya muchos políticos me han dado la vida y no me vuelvo a equivocar No, no me digas que se pasaron de lanza contigo Es una larga historia Bueno, yo a la larga me acostumbro Y tengo tiempo Entonces te cuento el final El último novio que tuve solo se aprovechó de mi fama Perdón, pausita, perdón Maestro Emora y Maestro Suárez Perdón, me disculpen En el momento en que terminó el número de Sonia Ahí es el momento de su salida Les ofrezco una disculpa Les ofrezco una disculpa Ok Digo, es que me gusta tanto verlos que me acostumbro Pero no Yo creí que me venían a ver a mí Sí, exacto Te veo de aquí de la pata Chao Continuamos de donde estamos Continuamos, ¿eh? Háblame el cubano, muchacho Silencio, silencio aquí en sala Silencio Hablame así Es una larga historia Yo a la larga me acostumbro Pero bueno, tengo tiempo, cuéntame Entonces te cuento el final Sí Mira, el último novio que tuve solo se aprovechó de mi fama Y por eso lo dejé No me digas que te pasó igual que a Liz Vega Igualito Sí, pues Detrás de esta imagen de una gran diva Hay una mujer con el alma destrozada Y todo por obedecer al corazón Por eso prometí que ahora voy a hacerle caso a la razón Ay, fíjate que a mí me pasó lo mismo cuando era joven En mi pueblo, por eso me vine ¿Cómo? Me vine del verbo venir Yo me vengo donde te vienes De la pantalla, sí Nuestro camino es el largo de la pantalla Perdón, no te lo había dicho Seguimos A mí me pasó lo mismo, por eso me vine ¿Cómo? Ay, me vine del verbo venir Yo me vengo donde vienes Ellos se vienen Que eres mal pensada, cochina Siempre pensando en el sexo Por eso me gusta platicar contigo Sí Para que me cueste cómo están las cosas en el mambo Sí, me siento que esto se va a romper Pero además acá se puede chismear bien Sí, por eso me gusta platicar contigo Y hacer ejercicios Para que me cuentes cómo va lo de cambio ¿De verdad quieres que te cuente todo? Sí ¿De verdad? Ok, aquí voy Mira, doña Sonia Doña Sonia se está echando el tono Pero se lo echa sólo cuando tiene ganas Después su hija Su hija está enamoradísima Y lo único que quiere es que le den el anillo Que Ricardo le den el anillo Y después está Gardenia Gardenia que es la sobrina de la otra señora Que se está echando el tono Pobrecita Ella anda todo el día así Como pobrecita Y su único sueño es cantar Y fíjate que el otro día yo la escuché Y tiene mucho talento ¿Es tímida? ¿Es tímida? Sí, es tímida Como que le da miedo el escenario Y no tiene nadie que la ayude Pues cuando quiera dile que yo le enseño a perder ese miedo Yo también le enseñé igual Y a mí nadie me... Ay, ¿de verdad querías eso por ella? Sí Sí, pero por favor No le digas a la señora Sonia Porque si no se va a enojar Se va a poner a decir ¡Vamos! Sí, pero no tiene por qué enterarse A menos que tú se lo digas Pero como tú no eres nada chismoso No, en realidad por mí no se va a enterar Porque yo soy una tumba como tú, Dan Camón Bueno, entonces no creo que haya problema, ¿sí? No, pero ahí te me dices algo como abierto Y yo te digo, no, cerrada Nadie me ha abierto todavía Ok Eso, sí Pues no creo que haya... Soy una tumba como tú, Dan Camón Pero abierta Pero abierta No, cerrada Todavía nadie me ha abierto No olvidé que la señora Sonia anda buscando sus zapatillas ¿Y dónde están? Aquí están Ok, chau El pie para el puente de la orquesta Es cuando dice la señora Liz Vega Dice Y digo, ¿dónde? Y dice Freddy Aquí están Ese es el pie para el puente musical y el cambio ¿Escucharon, muchachos? Ok, sí, señor ¿Y Eric, también escuchaste? Sí, eso faltó A ver, silencio, please Silencio Dime, Andrea Es córrele, córrele Pero no tiene actualizador de libretos Por eso no lo dijo Pero Liz sí lo dijo Córrele, córrele Ah, ok Ok Sí, aquí están Córrele, córrele, córrele Ah, tío Sí, director Estábamos esperando esa frase Ok, maestro Por eso no le entré a la cortinilla Ya se me hacía raro El error fue de acá, maestro Gracias, obviamente Estoy atendiente Se nota y lo vemos Tampoco sabía que era Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele Ok, entonces vamos Pero no es para el cambio Entonces, dígamole Ah, doña Sonia anda buscando sus zapatillas ¿Y dónde están? Aquí están Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele Esta conversación Y se tenga determinado Ok, licenciado Lo están atendiendo mal ¿Quiere que le cambie la macera? No, 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 no De ninguna manera Lo que sí estoy muy molesto Es porque se sigue presentando el adivino Imagínate Dice que mi partido va a perder Y que hasta se va a terminar aliando Con el pan ¿Verdad? Pobre loco Discúlame, licenciado Pero cada predicción Que el pitonizo dice Es muy acertada Pues yo creo que no ¿Sabes qué? Hay que mostrar Hay mucho ruido atrás Silencio Bueno, eso nada más fue para calentar un comienzo Gracias Muy bien Entra Sí, licenciado Sus deseos son órdenes ¿Me permite? Mi padre me dijo que cantaba muy bien Ay, ¿no sirve que tu papá estaba hablando de mi mamá? Es poco probable Porque mi padre era muy amigo de mi tío ¿De mi tío Eduardo? Sí Creo que en ese tiempo el mambo era de él, ¿no? Pues sí Pero esas ya son cosas del pasado, mi amor Ahora lo importante es hablar de nuestra boda ¡Qué especial! ¿Qué boda están hablando? ¿Cómo? ¿No le habías contado? Mira, Miguel Ángel Mi anillo de compromiso ¿A poco no está hermoso? Hermoso Hermoso el mambo Vamos a pedir una botella de champán Para celebrar por nuestra boda ¿Les parece? Sí, sí, Mercedes, por favor ¡Mesera! Bueno, lo único que no me gusta de este lugar Es el servicio de estas incompetentes ¡Mesera! Una botella de champán Ok Voy a revisar que todo esté en orden Con permiso Cuidado Bueno, sí, su madre Gracias Ella me gusta para ti ¿Es la chica muy buena? ¡Buenísima! ¿Está usted bien? ¿Pregunta o lo afirma? O superafirma ¿Cómo te llamas? Como Como tú quieras de nuevo Ay, Dios mío ¿Qué? ¿Este nombre? Yo soy Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel Miguel Ángel como el cuidador Por ti soy Lo que tú quieres ser ¿En serio? Bueno, pues Ven Vamos a hacer una obra Ay, Dios mío Perdón Señorita No se preocupe Fue un accidente Discúlpeme Ah, usted no lo había visto por aquí De haber sabido que te iba a ver Habría venido antes Es la primera vez que vengo a este lugar Mi novia es la hija de la dueña Ah, viene con mi prima Mercedes ¿Cómo? ¿Mercedes es tu prima? Ay, perdón Se supone que no debía haberlo dicho Bueno, si eres su prima No tiene absolutamente nada de malo No, nada Pero es que a mi tía Sonia Y a mi prima Mercedes Me les gusta que mezcle Los negocios con la familia Insisto que no tiene nada de malo Pero no me has dicho tu nombre Me llamo Gardenia Para servirle Ricardo Cordero Gardenia Peralta ¿Peralta? No me digas que tu padre Era Eduardo Peralta Sí Sí Falleció hace algunos años Sí, sí Mi padre y tu papá Eran muy amigos De hecho, mi padre venía muchísimo a este lugar ¿De verdad? Sí Mi papi Él era lo mejor de mi vida Aún recuerdo el aroma de su loción Yo siempre recuerdo los aromas del pasado Mi mente guarda el aroma de algún lugar O el perfume de una mujer Como el que ahora percibo de ti Como el perfume de Gardenia Ay, pero ¿quiere alguna bebida? Me encantaría que me hicieras un favor Claro Nunca más me hables de usted Por favor ¿Lo intentamos? Sí, estoy bien ¿Cómo quiere explicar mi favor? ¡Ricardo! Chiquito, mi amor Mi prometido